Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos hacía la subasta de objetos personales del gran piloto alemán, heptacampeo mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher que arrasó en internet y bueno, como sabemos el importe total de esta misma subasta superó los 2,6 millones de dólares y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la entidad Sotheby's presentó en el reciente mes de agosto la colección Full Throttle de Schumacher Collection recopilada durante 30 años por un fanático japonés que ahora quiso deshacerse de buena parte de aquellos objetos y bueno, y la jugada no le salió nada mal ya que subastó, de hecho esta subasta terminó el reciente día 6 de septiembre en total se pusieron a la venta 159 piezas que alcanzaron una cifra récord de un valor de 2,6 millones de dólares lo que al cambio sería algo así como 239 millones de pesos chilenos y bueno, como dato curioso participaron en las diferentes pujas personas de 35 países y el 34% de ellos lo hicieron por primera vez y bueno esta colección de auténticas obras de arte estuvo formada por más de 75 lotes de ropa y equipos usados en competencias que abarcan toda la carrera de Michael Schumacher incluida una selección de cascos de su primer día en el karting también existe un casco de la Fórmula 3 cuando debutó la misma en el año 1989 o una bote de champán firmada por otros dos legendarios pilotos de la Fórmula 1 como el brasileño tricampeo mundial Ayrton Senna y el francés tetracampeo mundial Alain Prost y bueno, como sabemos Schumacher se coronaría campeón de Alemania en el año 1990 antes de irrumpir a la Fórmula 1 consiguiendo su primer campeonato mundial de la Fórmula 1 en la temporada 1994 y en 1995 el segundo título y bueno, su etapa en Ferrari la más gloriosa de toda su trayectoria con 5 campeonatos consecutivos entre los años 2000 y 2004 y bueno, todo lo relacionado con esta época posee un valor extra como se va a ver ahora y bueno entre los 556 elementos que se pusieron a la venta por la empresa Sotheby's 10 fueron los que alcanzaron un precio récord y son estos, está el casco marca Schubert de Scudriere Ferrari el año 2003 de Fórmula 1 donde como sabemos ganó su, donde ganó ahí su sexto campeonato y fue el primero en superar a Juan Manuel Fangio y costó 120 mil dólares está el casco Schubert también marca Schubert de Scudriere Ferrari de la Fórmula 1 del año, de la temporada 2004 en el que obtuvo su séptimo y último título por 109 mil 200 dólares está el casco Schubert de Scudriere Ferrari también de Fórmula 1 de la temporada 2001 con el que se convirtió en cuádruple campeón mundial igualando al francés Alain Prost por 109 mil 200 dólares y bueno, está un casco Schubert de Scudriere Ferrari de la Fórmula 1 de la temporada 2002 que costó 97 mil 200 dólares en 2002 sería el primero en igualar al legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio está el casco de Scudriere Ferrari también marca Schubert de Fórmula 1 también del año 2002 que costó 87 mil 600 dólares bueno, también hay otro casco también de la temporada 2002 marca Schubert de Scudriere Ferrari que costó 87 mil 600 dólares está otro casco de Chumi de Scudriere Ferrari también marca Schubert del año 2001 también que costó 85 mil 200 dólares está el casco Bell del equipo Benetton también de Fórmula 1 de la temporada 1994 con el que consiguió el cuarto de... no, el primero de sus siete campeonatos por 79 mil 200 dólares y también un uniforme un traje precisamente de Scudriere Ferrari marca OMP firmado, autografiado del año 2003 por 78 mil dólares y bueno ahora se lanza una pregunta que se hubieran comprado mejor que hubieran desprendido de la colección como lo hizo este fanático japonés bueno, la estimación que realizó Sotheby's era de tan solamente 1,8 millones de dólares y finalmente fue de 2,6 y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!